muy buenas a todos jóvenes que tal como estáis espero que muy bien bienvenidos como siempre juegos perdidos y en concreto a otro nuevo vídeo de play el videojuego como siempre antes de nada agradeceros primeramente el que pases por aquí que estéis un ratito con un servidor que perdáis puesto valioso tiempo conmigo y que tengáis tanta paciencia recordar que la forma de ayudar al canal es muy sencilla y os pediría por favor que lo hicierais que nos quedaréis con la visualización solamente por favor darle un pequeño like un poquito de interacción con vuestros comentarios y por supuesto suscribiros para estar al corriente de más contenido de este tipo y mucho más aquí en juegos perdidos el canal de tu vida recuerda lo bueno pues vamos a continuar con el capítulo 2 que sería rescate hemos quedado con con los tíos y la idea o la intención en este caso es la de que no saben acerca del trozo de mapa del tesoro que nos falta puedo bajar por aquí no de momento está bloqueado vale guau qué vistas abrid bien los ojos a ver si localizáis el fuerte del castillo yo no lo veo yo tampoco hay demasiados árboles en medio y si te subo a caballito desde más arriba se puede ver más lejos mirando 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 me Les hemos encontrado Que barbaridad Id delante, chicas Vale, pues guay ¿Podemos bajar por aquí? Tenemos que ir por aquí, sí o sí Si... no No me deja ver De momento Vale, esto está bastante Acotado, así que aquí no parece que haya Cositas que encontrar Vale, pues nos centramos Esto ya está, simplemente ¡Hola Muffin! ¡Hola Bluey! ¡Hola Bingo! ¡Uf! ¡Qué guapo estás, hermano! ¡Sí! Muffin quería jugar a los distantes ¡Ahora la pizquera tan chula, Muffin! Gracias, soy una princesa ¿A qué jugamos? ¡Ay! ¡Juguemos a... el suelo es lava! ¡Oh, sí! Yo creo que las princesas no pueden jugar al suelo es lava Creo que se quedan quietas, saludan y están guapas ¡Uy! Ya sé, tú puedes ser una princesa en una torre Y nosotras tenemos que jugar al suelo es lava para rescatarte Sí, pero vosotras también tenéis que disfrazaros Vale ¡Papá! Sí, Muffin ¿Dónde están mis disfraces? Los necesitamos para jugar al suelo es lava Eh... creo que los dejaste en el parque de la Tirolina Vamos a buscarlos ¡Bien, niñas! ¡Vamos! No puedo tirar por los toboganes Ah, sí, 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 sí que puedo Bueno, tampoco es que... Pensé que habría algún tipo de cinemática o algo así Se escucha un poquito bajo, ¿no? El sonido... La voz, claro La música se escucha muy alto Y el sonido de las voces de los amigos Se escucha bajito Mira, ahora ya está, estoy ya está abierto Vale, amantes de la fiesta ¿Dónde están los disfraces? Creo que los veo Eso es, los cogemos y nos vamos ¡Alto! ¡Estáis en la lava! ¿Qué? Estamos jugando a... el suelo es lava, ¿no? Ay, madre, sí que hay lava por todas partes Pero, ¿cómo vamos a coger los disfraces de Muffin sin tocar el suelo? Tendremos que escalar y saltar para llegar hasta allí ¡Hurra! ¡Lo tenemos! ¡Buen trabajo! ¡A por el siguiente! Está bastante lejos Sí, pero podemos usar esa rana para saltar y llegar hasta allí Si vale la pena hacer algo, hay que hacerlo bien ¡Papá! Buen trabajo, chicas Vamos a volver a jugar con Muffin Vale, ya me deja aquí Libertad No hay nada que sea interactuable De momento Hemos conseguido lo que tenemos que conseguir y ya está Yo pensé que cada sección Pues tendría Su parte para Para encontrar pegatinas Ítens coleccionables, etc. Pero no De momento esta no ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Los tenemos! ¡Gracias Blue y Bingo! Bueno campeonas, divertidos Papá va a poner un poco los pies en alto No, tú también tienes que jugar ¡Uy! Esto... ¡Por fin! Vale, una partida ¡Hurra! 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 Estamos todos contentos con los disfraces ¡Sí! ¡Nope! Estás guapísimo hermano Pero si quieres cambiar de disfraz En la caja hay más Sí, pues tenemos sombreros para Para desbloquear Lo que podemos hacer es cambiar de personaje Y al cambiar el sombrero Eso es Y ya nos ponemos un sombrero guapo De India Esto está bien La jugamos a alemán En la caja de disfraces Hay más disfraces Puedes elegir el que quieras Vale ¡Listo! ¡Hurra! A lo mejor es que me daba la opción De cambiárselo a los demás también Y no... Genial Ahora a rescatar a la princesa Creo que no ¡Qué emocionante! Vale, niñas Como antes Hay que encontrar Cómo llegar hasta la princesa Muffin Vale, pero tenemos que hacerlo Sin tocar la lava Voy a cambiarme de personaje ¿No puedo cambiar el personaje? ¿En serio? Entonces... Tiene que haber un botón Que me deje cambiar de personaje automáticamente No Vale Yo digo porque con el pequeñajo Bueno, pues ya está Por aquí Ah, vale Automáticamente Va al principio Está bien Está bien Está bien Está bueno Entonces puedes La princesa está atrapada Debéis salvarla Pero cuidado con la lava Está muy caliente Te hemos encontrado Ah, vale Pensé que yo tenía que hacerlo de uno en uno Hemos venido a rescatarte Bien Saludar y estar guapa Es muy cansado Esta es la recompensa por el rescate Hola, cómo brilla Gracias, Muffin Vamos, Muffin Hay que volver para comer Vale, papá Ah, niñas ¿No queríais preguntarle algo al tío Stripe antes de irnos? Oh, sí Tío Stripe ¿Recuerdas haber hecho un mapa del tesoro cuando eras pequeño? ¿Te acuerdas? ¿Cómo iba a olvidarlo? Todavía lo llevo guardado en la cartera ¿De verdad? Sí, mirad Vaya Tío Stripe ¿Qué es el tesoro? Bueno, cuando éramos pequeños Teníamos el mejor juguete del mundo Ir a... Papá, me hago pipí ¡Vamos! Ah, ya vamos, Muffin ¡Pero me hago pipí! Lo siento, chicas Tenemos que irnos No lo perdáis Adiós, Bluey Adiós, Bingo Adiós, Muffin Mira, Bingo Tenemos otro trozo del mapa Ya, solo nos falta uno ¡Hurra! ¡Buen trabajo! Has completado el episodio Ahora puedes jugar a el suelo es lava Vale Me ha sido bastante más fácil ¿Has encontrado? El trozo de mapa del tío Stripe Pongamos el trozo del mapa del tesoro En el álbum de pegatinas Para que no se pierda Ahora sí que puedo cambiar el personaje Sí Me gusta más Bluey Vuelta abajo Has encontrado un trozo del mapa del tesoro Ahora ya puedes ir a buscar estos objetos en el parque ¿A dónde quieres ir? Ir a casa Ir al parque O sea que ahora sí que podemos ir al parque Y en el parque ya hay de todo Vale, guay Ahora sí que esto se ha abierto Perfecto ¡Oh! ¡Qué bonito! Vale Comprendo Pues pegatinas hemos conseguido un montón Pero claro Ahora vamos a conseguir Más pegatinas Claro Lo que chulo O lo que chulo Mola Vale, aquí también hay Vale, por aquí arriba no hay nada Mira Hay momentos que se escucha súper alto y otra vez que se escucha súper alto Vale, tenemos esto que es para largo Y ahora Estos árboles no tenemos que regarlos Pero estos sí, estos sí, estos sí Vale, no hemos conseguido todavía El árbol tiene que salir por completo como el que aparece allí Tiene que crecer por completo Vale, queda poco Vale, vale Yo creo que el árbol tiene que crecer un poco más, ¿no? Voy a ponerme aquí Pues no ha crecido el árbol todavía A lo mejor es que ya lo tengo Es posible que a lo mejor ya tenga la pegatina de este árbol Lo cual Del arbusto lo tengo No, el arbusto lila ya tengo pegatina Es evidente Sí, porque eso parece un critter Ah, pero este se ve que es más pequeño Ahora sí Ahora Que no me lo detectaba Es que no me lo detectaba Vale, o sea que las pegatinas Yo por un momento pensé que las pegatinas solamente estaban O sea Cada lugar En el caso de la casa En el caso de la casa Tenía unas pegatinas Y luego cada sección tendría sus propias pegatinas aparte Pero no Se entremezcla Así que guay Vale, a eso le falta poquito Yo creo que esa planta no la tenemos Vale, chicos Perdonad Si veis un cortecito Nada Llamar a la puerta Y ya Me cortaron un poco el rollo Así que he tenido que cortar un momento De jugar Pero bueno Ya estamos otra vez en marcha Estábamos con el tema de las pegatinas Ya hemos conseguido aquí la pegatina del árbol Vale Vamos a seguir buscando pegatinas Ah, mira Aquí hay otra fuente Mira una patada No, no le he pegado para más No, no le he pegado No, no le he pegado para más Oh, qué bonito Bueno, pues me he pegado Vaya Has conseguido una pegatina máquina Alucinante Alucinante Vale Pues ya está Oye, pues al final Teme las pegatinas Vamos a pillarlas, eh Vamos a pillarlas todas Mira Ahí tenemos un palo de hockey Vale Tenemos dos, dos No hemos encontrado ningún pastiset de estos Y si los cambiamos de Es que no entiendo esto ¿Esto qué es? Estos son juguetes Pero es para sacarlos Es para sacar los juguetes Pero no es para cambiarnos el El sombrero Claro, yo pensaba que era Para cambiarnos el sombrero Mira Ahí tenemos El tercero Vale Has conseguido una pegatina máquina Alucinante Alucinante Se queda ahí un poquito pillado Aquí está Esto sí que es lo de los juguetes Pero no me deja Claro Tengo que ir con cada uno Esto es lo de las Me mola este gorro ¿Qué es lo de los juguetes? ¿Qué guapo? oye pues estaba ahí escondidito la tarta está escondidita no era fácil pillarla o sea tú pasas por aquí a lo mejor cuando ya vienes para acá en todo el horno pero dices anda estaba bien escondida por aquí no podemos continuar, hay un puro invisible para allá arriba se ven más cosas parece que es un periódico que se ve arriba del todo de periódicos ya tenemos otro periódico Google de policía me mola que bonito vaya has conseguido una pegatina máquina alucinante ¡Es fascinante! ¡Hurra! ¡Oh! ¡Que bonito! ¡Hurra! 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 A ver, aquí hay una fuente. Vamos a hacer una cosita aquí. A ver, porque estos... Esto no sé si lo hemos conseguido ya. Probablemente ya tengamos una pegatina de este arbusto. ¡Oh, qué bonito! No, no lo tenemos. Vaya, has conseguido una pegatina, máquina. Alucinante. Genial. Pero podemos conseguirlas todas aquí, ¿eh? ¡Hurra! Tiedema de princesa. Vamos a jugar a disfrutarlos. ¿De qué nos ponemos? No tengo ni idea si este ya lo teníamos. Mmm... Pues no. Sí, sí, sí. Estas ya las teníamos. Ya las teníamos de antes. Porque no me las da como... Esas las teníamos ya. Vale, tenemos esto por si acaso hay alguna que... Este es el árbol, ¿no? Sí, este es el árbol. Luego después... Ahí hay otro ahí que puede ser... Que sea una pegatina que no... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Este? Este es el critter ese. Vale, lo veremos ya perfectamente. Mira, ahí tenemos... Nosotros pastiset. Justo aquí. Habrá que... Sí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Y hay que subir. Vaya, has conseguido una pegatina, máquina. Alucinante. Vaya, has conseguido una pegatina, máquina. Alucinante. No sé por qué sale aquí. ¿Lo veis aquí? No, vosotros no lo estáis viendo porque no me... Habéis visto que han salido estrellitas aquí y aquí también. No sé por qué. Corejas de red. Bueno, pues de esta parte hemos conseguido todo. A todo esto, ¿por qué estábamos aquí? ¿Por qué estábamos aquí? No me acuerdo. No, hemos venido aquí para conseguir las pegatinas y tal. Sí, 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 sí. No sé si habrá alguna pegatina más por aquí sobre el tal. La cama elástica me llama la atención. Que no hemos conseguido la pegatina de la cama elástica. Vale, pues yo creo que está la cosa ya... Está ya todo hecho, eh. Está ya todo el pescado vendido. Sí. Pues se puede ser que a lo mejor algo por aquí me falta, pero de primeras no veo nada que... No, no, no. Bueno... No, no. Normalmente suele... Identificarse. Aparecen como una especie de estrellitas. Pero no. No, vámonos. Vale. si quieres ir al siguiente episodio la cuestión es que me llama la atención esto esto de aquí estas flores las hemos conseguido, todas estas las hemos conseguido estando aquí, y esta no bueno, vamos a vamos a seguir, el siguiente capítulo animaos renacuajas, el tío Rad ha llegado espera, no puedes pasar ¿qué? ¿por qué no? tijo, sigue ahí arriba bueno, yo voy a abrir la puerta y vosotras tenéis que preguntarle al tío Rad sobre el tesoro hola, ¿hay alguien? ¿puedes venir a la parte de atrás? ah, claro, sin problema vale, venga vale haciendo patadas yo lo del tema del sonido lo llevo mal, tío porque me estoy quedando soltos se escucha bajo hay cosas que se escuchan bajas otras saltas bueno, regula espera, ¿dónde está el tío Rad? hola, ¿hay alguien? estamos aquí hermano ¿qué pasa? los aspersores están encendidos ¿y? acabo de salir de la pelu oh, cielos no me gustaría arruinarte el peinado bueno, vamos a salvarte ¿es? ¿es? o ¿es? ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Lo hemos logrado! ¡Sólo queda un aspersor! ¡Daos prisa! ¡Galletas! ¡El grifo está al otro lado! A lo mejor podemos mover ese banco y saltar por encima de los arbustos. ¡Tío Rat! ¡Tío Rat! ¿Has traído el mapa del tesoro? ¡Pues sí! ¡Y también os he traído el regalo de Navidad! ¡Pero si estamos en abril! ¡Sí! Es un poco tarde, lo siento. ¡Charlatán! Supuestamente es la última versión, ahora con un cien por cien más de charla. ¡Ah! ¡Genial! ¡Pero mía! Este episodio de Bluey se titula Charlatán. ¿Qué has hecho? ¿Qué? Este también tendremos que esconderlo. Un momento, ¿les escondéis los juguetes? Todos los juguetes no. Solo ese. ¡Qué cruel! Mamá, papá, mirad qué puede hacer Charlatán. ¡Alimentame! ¡Alimentame! ¡Ah! ¡Esa voz! ¡Alimentame! ¡Alimentame! ¿Qué deberíamos darle de comer? ¡Dame! ¡Comida sana! ¡Dame! ¡Comida sana! ¡A ver en la cocina! No, no, no. No lo podemos coger. ¿Qué cosas sanas podría comer Charlatán? Cosas como fruta, zanahorias, espárragos, pedamame... ¡Un cuerno de zanahoria! Las fresas son sanas, ¿verdad? Tienes razón, Peque. ¡Cógelas! ¡Buen trabajo! ¡Fresas aseguradas! ¡Vamos a dárselas a Charlatán! ¡Aquí estamos! ¡Vamos a alimentar a nuestro amigo con plumas! ¡Me alegro de que se haya acabado! ¡Alimentame! ¡Alimentame! ¡Otra vez! ¡Dame! ¡Comida ruidosa! ¡Dame! ¡Comida ruidosa! ¡Aquí tienes, hermano! ¡Papá! ¡Esto no chilla! ¡Bah! ¡No notará la diferencia! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Dame! ¡Comida ruidosa! ¡Dame! ¡Comida ruidosa! ¡Es culpa tuya! ¡Tenemos que encontrar algo ruidoso! ¡Y el patito de goma! ¡Oh, sí! ¡En el baño! ¡Venga! ¡El patito está en la bañera! ¡Pojamos el taburete del baño para llegar al borde de la bañera! ¡A por el patito! ¡Espera, Bingo! ¡Te vas a mojar! ¡Ay, sí! ¡Si abrimos el grifo, el agua ayudará al patito a subir y podremos cogerlo! ¡Funciona! ¡Genial! ¡Ya podemos coger el patito! ¡Aquí lo tenemos, un patito ruidoso! ¡Volvamos con charlatán! ¡Te hemos traído algo ruidoso, charlatán! Bueno, al menos es educativo ¡Alimentame! ¡Alimentame! ¡Haz que pare! ¡Dame comida bonita! ¡Dame comida bonita! ¿Algo bonito? ¡Flores! ¡En la terraza! ¡Vamos! ¡Esta flor es bonita! ¡Blue! ¡Está casi muerta! ¡No, no lo está! ¡Sólo hay que regarla! Vale, niñas. Aquí en la terraza hay un grifo para llenarla. ¡Bien! ¡Llena hasta arriba! ¡Hurra! ¡Oh! ¡La planta! ¡Está creciendo! ¡Buen trabajo! Hay que dársela de comer al enano de ahí abajo. ¡Dame comida bonita! ¡Aquí tienes charlatán! ¡Algo bonito! ¡Chap! 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 ¡Lo hemos logrado! ¡Hurra! Vale, ya basta de emociones por hoy. Niñas, ¿podéis llevar al charlatán al cuarto de juegos? ¡Vale, mamá! ¿Qué? ¡A las niñas les encanta! ¡Esto... bueno, hacen ejercicio. ¡Por eso yo pago! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ayuda! ¡Charlatán se ha vuelto loco! ¡Cogedlo! ¡Ay, no! ¡Venga! ¡Vamos a intentarlo otra vez! ¡Ay, no! ¡Chaca! ¡Chaca! ¡Aguanta! ¡Se acabó, charlatán! ¡Por favor! Niñas, tenéis que preguntarle al tío Rad sobre el mapa. ¡Oh, sí! Tío Rad, ¿podemos ver tu trozo del mapa? Claro, lo tengo aquí, en la cartera. Recuerdo cuando lo enterramos hace muchos años. Es una historia divertida. ¡Dame! ¡Comida cuadrada! ¡Eh! ¡Mi cartera! ¡El mapa! ¡A por él! ¡Aquí! ¡Está subiendo las escaleras! ¡¿Puedes subir escaleras?! La versión tecno. ¡Al cuarto de estar! ¡Me corrarás lo! Vale, ¿dónde está? Me preocupa tanto silencio de repente. Hay que mirar en los armarios o en cualquier lugar donde haya podido esconderse. Lo encontramos. Uy, me ha cambiado de color. Esperad, ¿nuestro charlatán nuevo no es rojo? ¡Oh, sí! ¿De quién es este? Se parece al que teníamos y que papá dijo que se había roto. ¿Esto... segura? Sí, tenemos que encontrar a nuestro charlatán nuevo. Creo que lo he oído. ¿De dónde viene eso? Parece que ha vuelto a bajar. Sí, creo que le han dado al botón de malo. Está en botón malo. ¡Aquí está! ¡Cogerlo! ¡Y no lo soltéis! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Rápido, cogedlo! ¡Lo tengo! ¡Madre mía, muchacho! ¡What, what, what, what! Vamos a ver que le sale... ...pa' que salte. ¡Lo logramos! ¡Mielos! ¿Cuándo se le van a acabar las pilas a esa cosa? Demasiado tarde. ¡Hurra! Bueno, ha sido relajante. Eso, eso. Un trozo de mapa, como prometí. ¡Gracias, tío Ratt! No me creo que lo hayas guardado todos estos años. Pues claro. Tengo el pelo genial en esta foto. ¡Blui! ¡Tenemos los tres trozos! ¡Ahora ya podemos leer el mapa! ¿Qué pone? Ya entiendo. Es el arroyo. ¿Escondisteis el tesoro en el arroyo? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Podemos ir? Sí. ¡A por el tesoro! ¡Hurra! ¡Buen trabajo! Has completado el episodio. Ahora puedes jugar a la caza de charlatán. ¡Suscríbete al canal!